En esta oportunidad, San Pio X y la olla desaparecida. Un día, cuando la hermana del párroco Don José llegó a la cocina, vio que la olla con comida había desaparecido. Enojada, quería saber quién la había sacado, pero nadie sabía nada. Entonces, fue a preguntarle a su hermano. José, ¿has sido tú? Le inquirió severamente. Don José respondió, ¿y si se la hubiera llevado el gato? Ante la indignación de ella, el futuro papa continuó, entonces, seré yo el gato, pues le di la carne a un pobre con olla y todo. Y aunque era lo que tenían para comer, Don José, lleno de alegría, la animó a dar gracias a Dios, aun por lo poco que les quedaba. Sus hermanas recordaron siempre el gran amor a la pobreza, la generosidad y confianza en la providencia que Don José practicó toda su vida. San Pío X nació en 1835 en Italia y murió en 1914. Sacerdote, obispo y cardenal, fue elegido papa en 1903. Promovió la liturgia, el culto eucarístico, el catecismo y las sagradas escrituras, y defendió la fe contra la herejía modernista. Su fiesta es el 21 de agosto. ¡Gloria, verí, papis, verí, papis, amén! ¡Amen!